Fundación Manantial de Vida Trabajamos hace más de 20 años en la recuperación del ser humano como integridad, conectándolo con su propósito original de gobierno y liderazgo, entendiendo a Dios como fuente de todo bien, y a la familia como base fundamental de todo cambio positivo que se traduce luego a nivel social. Una persona transformada puede transformar una familia, y una familia transformada tiene injerencia en su comunidad y a su vez éstas tienen el potencial de transformar una nación. Su presidente, el doctor Juan Balistreni, es solicitado de diversas ciudades del mundo como conferencista y orador, tarea que lleva adelante hace más de 30 años. La Fundación desarrolla actividades que apuntan a la capacitación, formación, contención, atención y todo proyecto que apunta a mejorar la calidad de vida de las personas. Desarrollamos la tarea a través de conferencias motivacionales que brindan herramientas prácticas, fundamentales para superar los obstáculos y alcanzar el éxito en todas las dimensiones del individuo. Escuelas de liderazgo de avanzada que convocan a alumnos de todo el mundo. Sistema de entrenamiento y capacitación en liderazgo a distancia, CEMAD, con más de 700 alumnos matriculados en Europa, América, Asia, etc. Redes de crecimiento y contención de personas. Existen más de 250 grupos hogareños de crecimiento en todo el país. Con sede en Córdoba, Argentina, la Fundación tiene una proyección nacional e internacional, con representación en varias provincias y también en el extranjero. En Argentina estamos presentes en un total de 18 ciudades, de Córdoba, Mendoza, San Luis y Buenos Aires. En el extranjero, Venezuela, Canadá, Estados Unidos, México y España. Manantial de Vida es una fundación que está convencida que una idea que nace en el corazón de Dios siempre se mantendrá viva, siendo solventada a través de personas que estén dispuestas a financiar el bien para hacer retroceder el mal. Somos agradecidos primeramente a Dios y a cada uno de aquellos que hacen posible que esta obra de amor siga creciendo para bien de nuestra ciudad, de nuestra nación y de esta tierra que amamos. Fundación Manantial de Vida 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 Fundación Manantial de Vida